Hola, molbro de espada, ya están viendo, José Vicens, coordinador de musicals de esta casa, Grupo Radio Gandía. José Vicens, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Oye, pues nada, te queríamos invitar al tipo de magazine de Telesafor, porque hablamos de esta tele, Telesafor, estamos aquí en la emisora de Los 40, donde escuchamos todos los éxitos de toda la historia, éxitos musicales, pero no hablamos de radio, hablamos de tele y parrem de stage. Los 40 stage, sí, ese nuevo formato de televisión que hemos creado aquí en Telesafor, que seguro que os va a encantar, es un formato acústico. Mientras me lo cuento, levántate, vámonos por aquí, ¿un formato acústico dices? Sí, es un formato acústico, como bien dice la palabra stage, ¿vale? Es un formato acústico en el que vamos a conocer a nuestros artistas más emblemáticos, carismáticos, favoritos, digámoslo así, pero de una manera más directa, más íntima, más personal, de forma acústica, ¿no? Entonces vamos a descubrir la música de otra manera, con otra vertiente. Y claro, estamos hablando de los 40 stage, es el nuevo programa que ya se ha estrenado el pasado y sabte, va a ser el primer programa, supose que satisfez, porque la música está arriba por la radio, está arriba por la música. Yo creo, José, que hay que escuchar música, un buen ritmo, música de la buena, que siempre decimos. El sábado ya arrancó y todos los sábados en Telesafor, a las 12 del mediodía, es la cita con los 40 stage. Todos los sábados y también por streaming, quien nos quiera ver fuera de aquí de Gandia y la comarca, es telesafor.com, y todos los sábados a las 12 del mediodía damos plena información, además de esos pedazos de clips de directos y acústicos. Daremos también una gran, gran información de todas las fechas de los conciertos más cercanos, ya que es un programa semanal, vamos a aprovechar para dar toda esa actualidad musical, todas las fechas de conciertos, no solo aquí en la zona, sino en la Comunidad Valenciana, en el país, los grandes eventos, los grandes conciertos, todos tienen cabida en los 40 stage. Tú dices, conciertos no solo de aquí, porque claro, los fans hacen kilómetros y kilómetros para ver a su artista, a su ídolo, y nos movemos mucho por los conciertos, mueve las masas. Mueve, mueve. Yo creo que allá donde vemos un concierto de la banda o del grupo, del artista que nos gusta, vamos directamente, nos da igual. Yo he hecho locuras por ver a mi grupo favorito, que por cierto, si te parece, vamos a ver uno de los directos de, al menos uno de mis grupos favoritos, que los pude ver hace muchísimos años en San Sebastián, y tienen un directo, vamos, increíble. Si alguna vez tenéis la oportunidad, de hecho, han publicado un nuevo disco, lo harán, mejor dicho, en noviembre, el 22 de noviembre, el nuevo disco de Coldplay, la banda de Chris Martin, que han vuelto… Son palabras mayores, Coldplay. Bueno, ojo, porque han sacado dos singles ya, de anticipo a ese gran disco que verá la luz el 22 de noviembre. La verdad es un, como tú dices, un pedazo de directo. Bueno, estamos tú y yo aquí viendo las imágenes y nos han dejado flipados el gran apoteósico escenario que utilizan y la puesta en escena, porque hay que recordar que las grandes bandas, sobre todo, tienen esa gran puesta en escena. En el programa, en los 40 stage, además de ver esos grandes conciertos, vamos a ver también acústicos. Acústicos me refiero a conciertos más íntimos, en el cual el artista conecta un poco con el público, con sus fans, de una manera muy cercana y así conocemos y destripamos mucho más al artista en concreto, al cantante o al cantautor, en definitiva, a nuestro gran ídolo de masas. Bueno, pues en esos directos, y sobre todo lo veremos en el programa, en los 40 stage cada sábado, veremos un poquito cómo saben, cómo decirlo, cómo explicarlo, cómo saben, cómo se crea esa simbiosis entre el espectador y el fan y el cantante. Sí, el artista. Se crea ahí una magia especial en esos directos, en esos stage, que así se llaman, que bueno, es increíble. Bueno, he estado en varios y puedo poner el ejemplo de Dani Fernández o incluso, no sé, grandes de la música como Aitana ahora mismo, Aitana Ocaña o Lola Índigo. Es decir, yo creo que son nombres referentes que se pueden meter, o Pablo Alborán, que se pueden meter en un teatro y pueden cautivar a todo su público, no más de 600, 500, 600 personas, incluso menos, donde bueno, ahí se crea un clímax apoteósico. Incluso ellos, los propios cantantes, los propios artistas, saben recrearse y hacen espontaneidades y genialidades en ese momento que jamás pensabas que iban a hacer. Incluso se destapan emocionalmente con sus propias historias que han creado con sus canciones y las comparten con su gente, con su público. Realmente, la gente que acude a sus conciertos es gente de verdad, gente que ama su música, sus letras, que ama todo lo que ellos componen. Con lo cual, eso hace y crea esas simbiosas increíbles y esa conexión brutal que se crea en ese acústico, en ese stage. Es más, yo creo que hablando, siguiendo un poco ese formato acústico que va a ser el pilar del programa, los 40 stages, ahí está en el nombre del programa, aquí en Telesafor. Recuerden, ya está en marcha. Entonces, desartes, va a comenzar el desartes pasado. Cada desartes, a las 12 de mi día, Telesafor, para compartir a José Vicenç esa buena música. Por lo que comentabas de irnos de extremo a extremo de los grandes conciertos masivos a esos ambientes más íntimos. Yo creo que los grandes artistas que están acostumbrados a llenar estadios y otros escenarios enormes, de vez en cuando como que necesitan y buscan esos espacios más íntimos porque es otra historia completamente diferente. Claro, son formatos diferentes, no tienen nada que ver. En un gran concierto el artista sabe lo que tiene que hacer, lo tiene todo muy programado, sabe que tiene que actuar en esa tesitura y sabe lo que tiene que hacer directamente. Tiene sus canciones, tiene detrás un volumen de gente importantísima, que son bandas de música que están ahí metidas y que está sincronizado todo, está muy enlatado, es lo que hay, ¿no? Que no deja de ser... Porque lleva mucho equipo detrás y tiene que estar todo bien en Córdoba. No deja de ser menos importante, claro que sí, en un formato, en un gran formato, es un gran concierto, además se vive de una manera impresionante. Además, hace poco viví en Barcelona el concierto de Chiran, que fue increíble en el Olímpico de Barcelona. Quiero decir, ese tipo de conciertos son muy grandes, pero cuando vamos a otra, la parte B, ¿no? Esos conciertos más pequeños, ahí sí que el artista no tiene esa presión y tiene más espontaneidad a la hora de poder hacer y deshacer, de jugar un poco con el público, de incluso hacer cualquier, no sé, cualquier anécdota, cualquier chiste o gracia o compartir su momento o cualquier cosa que le haya pasado durante el día, ¿no? Y trasladarlo a sus canciones, no sé, es un contacto directo diferente, ¿no? Y todo eso lo haremos y lo contaremos aquí en Los 40 Stage, dando fechas de todos los conciertos que se avecinan en este 2020, que no son pocos, ya lo voy diciendo, y que la gente en Telesafor va a estar muy, muy actualizada de todo lo que pase, no solo aquí en la zona, ya te digo, en la comunidad valenciana, sino también en todo el país. O sea, que tendrás que estar siempre pendiente, bueno, ya la das en la emisora, pero ahora en Los 40 Stage, en Telesafor, pendiente de toda la información, toda la actualidad musical. Y hablando de actualidad, claro, hablamos de esos vídeos, de esos acústicos, que también siempre uno tira hacia los gustos propios, pero tienes que estar pendiente de las modas, por decirlo de alguna forma, de lo que mueve la gente en ese momento, lo que quiere escuchar la gente, no solo te mueves por tus gustos personales, ahí tienes en cuenta muchos factores. Claro, porque el target de público con el que nosotros nos enfrentamos es muy amplio, y para eso el Grupo Radio Gandia tiene tantas emisoras musicales para un poco dar esa oferta de manda a toda esa gente. Tenemos Los 40 para un público más joven, Los 40 Classic para un público más adulto, Cadena Dial para las madres incondicionales y sobre todo para las mujeres, es un público más femenino quizás, pero bueno, la cabida que tenemos aquí en el Grupo Radio Gandia es amplísima, con lo cual en el programa no solo vamos a centrarnos en lo que nos gusta o en lo que a mí me gusta, hay que ser objetivos y hay que plasmar un poco lo que está ahora mismo en tendencia. Por ejemplo, lo más reciente, ¿no? Es el boom, ahora mismo es Rosalía. ¿Quién no conoce a Rosalía? Sí, por cierto, creo que hace solo dos conciertos en España. Madrid y Barcelona. A mí me hizo gracia porque había anunciado en redes, Rosalía arranca su tour por España, dos conciertos, eso se llama un tour también. Bueno, sí, el tour, sí, porque a ver, somos privilegiados, Rosalía tiene un tour mundial increíble con muchísimas fechas en todo el planeta, sobre todo en Estados Unidos y en Latinoamérica, con lo cual que venga aquí a Europa y que venga a España, para nosotros, aunque sea catalana, aunque sea española, es un lujazo. Entonces, Madrid y Barcelona son los pabellones más grandes para que pueda haber más gente, para que pueda venir de todo el país más gente, con lo cual Rosalía es para nosotros que tenga dos fechas en España una pasada. Claro, como que venga Rosalía a la foteta de San Luis a Valencia, como que no. Es otra historia. No rentabiliza, no rentabiliza. Tendría que haber dos fechas, mínimo dos fechas, para que se compensara un poco. Entonces, es complicado que el público... Entonces, siempre se busca geográficamente la posibilidad de que Madrid o Barcelona tengan al resto del país un poco el acceso más directo y tanto en comunicaciones como a nivel infraestructura, pues son plazas grandes para que venga más gente. Claro, es que estamos hablando de artistas que ya son palabras mayores. La verdad es que sí, porque es Imagine Dragons y ya hace tiempo que los descubrimos y aquí siempre que sale el tema, Begoña del Prado, Bego, nuestra compañera y yo, coincidimos. Es fantástico, Imagine Dragons. Físicamente hay algo también, pero es espectáculo, en definitiva. Totalmente. Hay que saber, esa puesta en escena, hay que potenciar lo que sabes que, aparte de tu música, también atrae. Eso es de ser un buen artista. Claro, porque hay cabida para todo. Hay cabida en un concierto, hay muchas circunstancias y son muchos los requisitos que tiene. Y se lo digan a Madonna. Se lo digan a Madonna, que a veces es un puro espectáculo. Incluso hay algunas veces que se meten un poco de playback para que ellos mismos puedan respirar, puedan moverse más y quizás no tengan la presión del directo, de la voz en directo, no es lo mismo. Pueden aprovechar. Entonces se demuestra que los artistas saben cautivar a su público de otra manera que no es cantando solamente. Ajá, perfecto. Una cosita. Vamos a recordar, los 40 stage ya en marcha desde el pasado sábado. Todos los sábados, sin faltar a la cita, a las 12 del mediodía, los 40 stage. Música de la buena, acústico. Fechas, noticias, informaciones y todo lo que te haga ver sobre el mundo del directo y de los conciertos y de los artistas, en los 40 stage cada sábado, a las 12 en Telesafor, en streaming, telesafor.com. Información y entretenimiento. Por supuesto. Combinación perfecta. Siempre, siempre, Dani. Gracias, eh. José Vicente, estamos en contacto, hay pendientes cada sábado y nos vamos. Música de la caringa. Música de laная. Música de la estrellita. Gracias.